Esta es una fiesta de Radio Suquilla porque está cumpliendo 25 años. Y cuántas noches del deportivo, cuántas noches del querido superdeportivo. Bueno, años y años. Y ha venido el presidente, precisamente, del nuevo superdeportivo de esta gran institución a entregarle a Emeterio Faría, por favor, una plaqueta, una extinción. Y está con él el Tati, quien fue el primer cantante del cuarteto Dani en esa época. Bueno, ahí presidente, simplemente nos sumamos a este festejo, amigo. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, en el nombre del Club Deportivo Central Córdoba, como integrante de la comisión directiva, hoy nos acompaña su presidente. Hacemos la entrega de una pequeña plaqueta en sus 25 años de Radio Suquilla. ¡Fuerte ese aplauso! Qué locutor, por Dios. Bueno, pero además cantante, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. El aplauso para todos y este regalo del nuevo superdeportivo es para ustedes también, que han hecho grande Radio Suquilla y que seguramente todos los sábados bailan en el gigante. Gracias, mi querido superdeportivo. Pero aquí nadie se va sin ganda. Cantó un pedacito del lele, el león. ¿El león? El lele, el león. El lele, el león. A ver, maestro, el maestro tiene que ya ver ahí. ¿Eh? ¿Eh? El lele, el lele, el lele, el lele, el lele, el león. Y tartá, y tartá, y tartá, y tartá, budo gritón. Sí. Así, 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 así. ¡Vamos, Tití, vamos! A ver si la acompañamos con parmas. Vamos. Recorrando, recorrando, de ellos setenta y tres, setenta y cuatro. El tartamudo gritó, pero nadie lo entendió. El león ya lo alcanzaba y este grito se escuchó. El tartamudo gritó, pero nadie lo entendió. El león ya lo alcanzaba y este grito se escuchó. El león, el león, el león, el león. El tartamudo gritó. El león, el león, el león, el tartamudo gritó. ¡Bien! 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 ¡Fuerte el aplauso! Ahí nos está encantando la chica. Gracias, amigo. ¡El titirrama! Gracias, gracias. El aplauso para el titirrama. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias a Nuevo Super Deportivo. Gracias, amigo. Bueno.